Buenos días. Perdón, ayer no hubo devocional. Perdóname, me dio mucha pena. Algunas veces se me atorra el día y no tengo todo el tiempo que quisiera tener para hacer todo lo que me encanta hacer. Y quiero decirte que con todo mi corazón, yo creo que las devocionales que tenemos todos los días es una de las partes más importantes del ministerio mío como ministro. Y qué padre comenzar el día pensando en las cosas del Señor de fe, oración, esperanza, Cristo, porque la propuesta cristiana es la más poderosa que yo creo que se puede encontrar en la tierra. Y comenzar el día así, en vez de problemas, en vez de la noticia negativa, con estar abrumado con los problemas del día, pero comenzar pensando en el Señor. Me encanta y estoy convencido que esto es una de las partes más importantes de lo que yo hago como pastor. Entonces, las personas que me escuchan, perdóname por no tener ayer y también tengo malas noticias. La semana entrante no va a haber devocionales porque todo de la misión de gracia comenzamos en el mes de julio. Ya vamos a tener nuestros servicios presenciales. Ya estamos viendo bien todos nuestros, evaluando todos nuestros ministerios. Estoy hablando con los líderes. Estamos armando nuestro equipo de tecnología que ya tenemos la fecha y el día donde vamos a grabar las devocionales. Entonces, estamos en preparación. Es como estamos comenzando de nuevo la iglesia. Es como por la pandemia todo se murió y ahora viene el espíritu de la resurrección. Y creo que eso es lo que está pasando en ti. Otras nuevas posibilidades. Dios es un Dios de resurrección. Y tenemos que armarlo porque creo que estamos comenzando misión de gracia de nuevo. Después de 22 años, estamos en verdad haciendo una nueva iglesia, con una nueva visión. Y quiero ser un ejemplo. Nunca es tarde. No es tarde. El diablo es el mentiroso y él es el acusador. A los 66 años, yo estoy bien emocionado de todo el futuro que Dios tiene para nosotros, para ti. Y tengo ganas de casi explotar con alegría y gozo de todo lo que Dios tiene para nosotros y para mí como ministro. Entonces, quiero decirte, sigue, sigue, sigue. Entrégate, entrégate al Señor. Él es bueno, es lindo y como te he enseñado las propuestas del Señor y el cristianismo, son lo más poderoso en la faz de la tierra. Entonces, quiero reconectarnos con la devocional del martes, cuando estamos hablando de fe y que el Señor da una medida de fe a cada persona. Y hoy quiero hablar por qué y que es un don. Ahora, regresamos a Romanos capítulo 12, versículo 3 y la palabra de Dios dice esto. Digo, pues, por la gracia que me es dada. Y quiero que entiendas cada predicador, cada ministra, cada predicadora, cada maestra, cada maestro. Nosotros hacemos lo que hacemos por la gracia de Dios. Dios, no te olvida de eso. Ese es un favor que no merecemos. Es la misericordia de Dios que no merecemos. Y Él nos da todo lo posible para hacer cosas que no tenemos derecho de hacer. Yo no tengo derecho de predicar el evangelio. Yo soy la persona más descalificada en el sentido que yo soy un hombre caído, un hombre pecador. Pero Dios, por su gracia, me levantó y me salvó y me puso en el ministerio, igual que a ti. Entonces, no te creas. Ay, es que yo soy bien fregón y porque yo sé y porque yo fui a un instituto bíblico. No, es por gracia. Y Pablo lo dice. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Tienes que tener una actitud y opinión y evaluación honesta, auténtica y sincera, pero real de quién eres. Entonces dice aquí. Sino que de pie. Déjeme comenzar otra vez. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, esa es una gran promesa para mí, que cada uno tiene repartido. Dios ha repartido una medida de fe a cada ser humano, especialmente a cada creyente. Tú tienes una medida de fe. Ahora, yo soy una de esas personas que creo que también no solamente Dios nos da una medida de fe, pero la medida de fe que Dios nos da es un don de Dios. ¿Qué es un don? Carisma. ¿Qué es? Es una facultad milagrosa. Es una capacidad espiritual. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, comenzando en versículo 7. Ahora, quiero decirte lo que yo pienso de los dones del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con tu carácter. Los dones del Espíritu Santo son las manifestaciones de la gracia de Dios. Es el don que necesitas al momento y Dios reparta como Él quiere. Dios llama, llama, y Él tiene ministerios donde Dios te llama, y también tiene motivaciones, cosas que Él te construyó de una manera que la manera como llegas a la vida va a ser de un tipo de ser. Pero los dones del Espíritu Santo son dones que Dios nos da. Carisma es la gracia manifestada para el momento que lo necesitas. Entonces, fe es un don. Y mañana vamos a hablar que fe es una actitud. Entonces, Dios da medida a cada persona, una medida de fe. Es un don. Es una habilidad, una capacidad espiritual, una facultad milagrosa. Y dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, comenzando en versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios se manifiesta para el provecho de la humanidad, para el provecho de la iglesia, para el provecho de la persona. Qué lindo es Dios que Él se manifiesta en sus dones, que es una capacidad espiritual, una capacidad milagrosa, sobrenatural. Y lo dice aquí en versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Yo como pastor me muevo mucho en palabras de sabiduría y palabras de ciencia, porque siempre estoy aconsejando o guiando o mentoreando o coachando. Entonces, sabiduría es que el Señor viene y me da una manera de cómo resolver una situación difícil y me da la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es que él me demuestra algunas cosas que yo no sabía, pero él me enseña algunas cosas donde yo comienzo a preguntarle a la persona o comienzo. Bueno, son dones, pero hay dones dependiendo del ministerio que Dios te da, en la cual funcionas muchos. Pero Dios, el Espíritu, da dones, los repartas, versículo 9, a otro fe, es un don espiritual, él da una capacidad milagrosa a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, yo siento, dependiendo de la necesidad, si tú te mueves para ministrar, por eso es el bautismo del Espíritu Santo que es el poder del Espíritu que cae sobre una persona para querer ministrar, para obrar, para alcanzar un mundo perdido. Y cuando estás ministrando, no lo estás haciendo en tus propias fuerzas, lo estás haciendo con un poder que Dios te da. Entonces, uno puede confiar. Ahora, los frutos del Espíritu, eso tiene que haber con el carácter que Dios comienza a obrar en ti, a transformarte a la imagen de Cristo Jesús. Pero Dios tiene dones del Espíritu Santo para que tú ministres a un mundo quebrantado. Y un don de eso es fe. Y ese don de fe, Dios lo ha dado a medida a cada ser humano, especialmente a los creyentes. Entonces, cuando tú tienes fe, tienes que creer, Dios me ha empoderado. Dios me ha dado capacidad. Él me ha dado la capacidad de creer en Él, creer en Él. Ahora, ¿qué es la fe? La tengo, es pistes. En griego es confianza. Es creencia o creer. A mí me encanta esa definición. Es creerle a Dios. Es una convicción de la verdad. Tiene una conexión de ser seguro o asegurancia. Entonces, la fe es esa confianza que uno tiene en don. Es creerle a Dios. Es una convicción que lo que dice Dios es verdad y tiene la connotación de asegurancia. Entonces, mire, es un don. Y es un don que Dios ha repartido a todos. Y es una capacidad, milagrosamente, para creerle a Dios. ¡Wow! Entonces, mañana vamos a ver que también es una actitud. Que Dios te bendiga. Muévete en esa fe. Crea en Dios. Es un don espiritual que Dios te ha dado. Él quiere que tú tengas ese poder, ese milagro para creerle y ver cosas grandes en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.